And please, 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 don't bring me... ¡Santino! ¡Santino! Dice alguien en la calle. ¡Santino, te estoy hablando! Porque si no te voy a acabar la pala, ¡os acá! ¡Ey, no, eh! ¡Noche! ¿Qué ha grabado? ¡Santino! ¡Ojo! ¿Santino se está viendo esto? Avisá a Santino. Santino en un par de años fue andando espacio seguro. Mi madre era una hija de puto. ¡Qué increíble que lo grabamos! Bueno, enhorabuena. Agarraron la pala. La pala estaba ahí para ser agarrada. ¡Qué poca gana de laburar tienen, ¿no? Sí, no. Igual yo hoy pensaba... Porque en una época yo era como, bueno, tengo muchas cosas. Y en el espacio de tiempo que encuentro le digo a Isa y grabamos. Ahora, vos también estás muy todo el tiempo haciendo cosas. Antes no. ¿Te acordás cuando no? ¿Te acordás cuando no? O sea, hace un par de meses. Ahora soy una persona muy ocupada. Igual la verdad es que estos días no sé si estuve tan ocupada. Ok. O sea, hay que saber también decir... ¿Pudiste que todo el mundo te dice, ay, que estoy a full, que estoy a full? Sí, ante la duda estaba a full. Hay que saber decir cuando uno no estaba tan a full. Igual depende de los días. No, y podés no estar a full y querer estar al pedo también. Eso también es necesario e importante. Sí, y también yo me engripé mucho. Esa gripe que anda dando vueltas. Esa gripe que te deja una semana tumbado en la cama como si fueras una persona en situación de cama. Arre. Y estás ahí toda una semana hecho concha en la cama y no podés salir a ningún lado. Yo tuve que cancelar muchas cosas. Ay, no te puedo creer. Tremendo. Y en el medio tuve que filmar un videoclip. Así que imaginate, imaginate cómo quedé. ¿Cuánto hace que nos hacemos esto? ¿Un mes? ¿Seis años? Estaba pensando a qué tan atrás tengo que ir para ver, bueno, en qué anduve. Fui a Los Gardel y me quedé en la puerta. Ay, por mi culpa. Culpa tuya. Pero encima yo le dije a Melanie, Melanie, ponete una corbata, que vamos a Los Gardel. Nos pusimos unas corbatas, nos pusimos un perfumito así. Ahí estaba la alfombra roja. Llegamos. No, no pueden pasar ustedes. Pasa que se ve que alguien nos haces entradas. A mí me las mandaron desde la empresa. Claro, y la empresa se las mandó también a otra persona también se ve. Se ve que sí. Y bueno, nos rebotaron y nos fuimos a comer un pancho. Igual no estuvo tan bueno, para tu tranquilidad. Bueno. O sea, estuvo buena la alfombra roja porque eso siempre es divertido, pero después me... A vos te gusta que te saquen fotos. Sí, estar linda y las fotos. Y después, la realidad es que no gané nada, así que no estuvo tan bueno. Si ganaba cosas... Ah, ese es el tema. Yo quería que vos ver si ganabas y estar ahí cuando ganaras. Me ganó Milo J, que eso está bien. Está muy bien. Sí, se lo merece. Y estaba con toda su familia, venía la abuela con el mate a dárselo cuando bajaba. Es todo perfo, todo perfo. No, no, él es amor. No, no, a ver. Te amamos, Milo J lo banca una banda. Maislo. Pero el mate, me parece que está exagerando. No, tenía el mate en la alfombra roja, se lo dio al asistente, no, para que me saco foto y le dio el termo. Después, bajó del premio, la abuela esperándolo con el mate. Es poco perfo. O sea, yo no lo que es... Él estaba con todos sus amigos del barrio que le iban a abrazar. Eran todos actores. Repesados. No, yo entiendo. No, yo entiendo. No, fue re tierno. Y después me ganó Nafta, que a eso sí me hubiera gustado ganarles porque no tienen 16 como Milo J. Claro. Son muchos además, todos con otra voz. Yo ya está, chicos. Eso es de cagón. Ya está, chicos, déjenme tenerlo. Ustedes ya tienen... Va, no sé si ya tienen. Capaz ya tienen. Pero tocan en el Luna, vos no. Ya está, yo no. Denmelo. Voy a buscar. Y después ganó Lali, que eso así. Sí, sí. Muy bien. Lali ya había ganado antes de que arranque la ceremonia. ¿Querés saber algo increíble? Por favor. El otro día Lali me dice, ¿cuánto calzas? Y le digo, lo que calzo, 36. ¿Por qué lo quería mantener? Depende, ¿qué me vas a dar? Yo calzo lo que calza eso que me vas a dar. No, 45. Entre 30 y 40. Y me dice, vacié todo mi placar, venía a llevarte lo que quieras. ¿Y había cosas? Fue el mejor día de mi vida. Me llevé tres cajas de cosas. No puse. Sí. Y había cosas que a mí no me quedaban tan bien, que después me di cuenta. Así que ahora mi papá anda vestido de Lali. La mujer de mi papá anda vestida de Lali. Caro anda vestida de Lali. Tuvías con tacos. Sí, sí. Todos vestidos de Lali. No, porque también había ropa. Claro, ropa normal. Y los zapatos que tengo puestos de Lali. O sea, tipo, ahora ya está. Así que es como mi propio ejército de salvación. Pero es el sueño de cualquier chica. Que una popstar te diga. Ni hablar, ni hablar. Venía a vaciarme el placar. Hay literalmente escenas de pelis que son eso, ni son. Sí. Fue como cuando la amiga de Hannah Montana entra al placar de Hannah Montana. Total. A eso me refería. Sí. Así que sí. Soy una bendecida. Espacio Seguro está acá para acompañarte. A acompañarte. Este que es el mes del orgullo. Qué descaro. No hicimos video del mes del orgullo. Igual que es el mes del orgullo, ¿no? Es para que la marcas. Y qué vamos a hacer distinto a nosotros. Ustedes hagan algo distinto este mes. Yo voy a hacer yo este mes y el mes que viene. Sí. Hagan eso. Yo le decía igual a otro tipo de gente. Las marcas hacen cosas en el mes del orgullo y eso es lo único que cambia. ¿Sabés qué cambió también este año? Generalmente esta parte del año viene una marquita y me dice. Hola, ¿querés este objeto con un arco iris? Sí, por favor. Acá está mi dirección. Mándame. Ah, mira, ¿qué pasó? También me dieron. Ninguna marca me habló todavía. Pasa que no hay plata. No hay cero plata. Hay cero plata. Y además debe haber otros gays ahora nuevos. No creo. Que reciben los regalos. Bueno, Pepsi me mandó Pepsi. Sí, pero el panda siempre me manda. No hay más gays en el mundo que vos, para mí. No. No, hay que decir que las marcas están dando menos cositas. Denos cositas. ¿Sabés cuando las marcas daban cositas? Ni eso. Muchas cositas. De hecho, antes las marcas que me daban cositas me daban muchas y ahora voy y me dicen como bueno, esto, poquito. Claro, sí, un rato. Porque no, hay plata. Es tremendo. Es muy triste, es el peor gobierno de la historia, pero más allá de eso, que no vamos a hablar de este tema ahora, es el mes del orgullo al pedo, porque la verdad es que la marcha del orgullo además ni siquiera se hace ahora, o sea, no tiene sentido nada. No, de una. ¿Por qué la marcha del orgullo no se hace en el mes del orgullo? Hay un motivo. ¿Cuál es? En Argentina no se hace el mes del orgullo, en todo el resto del mundo sí. ¿Por qué? Hace frío. Y estoy lejos. Y la gente quiere ir en tanga al coso. No, pero más allá de la situación, hace frío, la gente quiere ir en tanga. Pero las putas no tienen frío. No, en una época se cuidaba, había mucha gente con HIV. Eso sí no podían ir. ¿Cuándo hace frío? Cuando hace frío. Entonces era como, bueno, lo hacemos en noviembre. Claro, porque además acá hace frío, pero en los países del otro lado no hace frío. O sea, en Estados Unidos ahora hace calor. Claro, allá es ahora la marcha. Claro. No sé si es exactamente, o sea, yo entiendo que tiene que ver con la gente con HIV. No sé si es exactamente la explicación. Quizás es más compleja, pero tiene que ver con eso. Hay que decir que la marcha del uso sea cuando es, es bueno porque uno puede ir en pija. Eso es real. No, en noviembre me parece superior. Y se estira uno cosas encima. Sí, sí, uno come un choripán. Qué bueno el choripán de la marcha. Este año en la marcha, el año pasado, me vinieron a, me acuerdo, yo estaba. Me vinieron a pedir una foto y yo estaba comiendo el choripán más grande del mundo. Y Santi y Nico les pareció gracioso. Cuando yo les dije me tienen, me dijeron no y se fueron corriendo. Entonces yo me saqué una foto. Hay alguien que tiene una foto conmigo y un choripán enorme. Así. Tipo masticando todavía. Es que la verdad es que las cosas que se dan de comer en las marchas son más ricas que en cualquier otro lado. También es porque uno tiene más hambre en las marchas que en otro lado. Pero ese pati roñoso que tiene huevo. El que tiene calle, que tiene una salsa criolla hecha que es con el sudor del chabón. Es el sudor del chabón con cebolla. De hecho, yo llego a la marcha y es tipo, bueno, primero se come el cosito y después lucho por mis derechos. Como que primero es la comida. Y el año pasado que yo fui a tocar, fui medio temprano. Fui, no sé, a las 11 de la mañana y faltaba un montón para comer el cosito. De hecho, estaban recién acomodándose. Y la pasé muy mal, chicos. Más temprano. Armen el cosito. Y este mes también es el mes del orgullo porque es mi cumpleaños. Claro, y sos una persona muy orgullosa vos. Yo soy muy orgullosa y soy... ¿Cuánto cumplís? ¿26? 27. ¿27? ¿Y qué te representa? Me da mucho miedo morirme. ¿De verdad? ¿Porque es por el número 27? Sí, tengo mucho miedo de morirme. ¿Qué te pensás que sos una artista de calidad? Son los músicos de calidad los que se mueren en esa época. No, pero ¿sabes quién se mueren? Los drogadictos. Y yo no soy drogadicta. No, obvio. Pero claro que sí. La gente no se muere a 27 porque sí. Hay que hacer algo al respecto. No, generalmente drogarse, tomarse todo el alcohol que haya. Pero me da mucho miedo morirme de verdad. ¿Te da miedo los 30? No, me da miedo los 27. Porque son ahora. O sea, el chiste es llegar a los 28, analizarlo y después ya está. Sí, después me relajo. Después digo que tengo 28 para siempre. No, los 30 no me dan miedo. De hecho, me dan un poco de ilusión porque siento que a las mujeres, o por lo menos me han dicho que a los 30 te pones menos pelotuda. Yo, que tengo 31, te puedo decir que en realidad no a los 30, a los 29, justo ahí antes, mi vida cambió un montón. Y todo para bien. Y todo conmigo mismo. Tipo, no porque las cosas que me pasaron, sino por las cosas que yo hice. Porque dejas de estar tan pendiente de los demás, ¿no? Como esas cosas que... Es como que sentí que los 20 eran un borrador y ahora es como, bueno, ahora es lo de verdad. ¿Entendés? Con la data que junté, empiezo de verdad. Sí, puede ser. Yo sí me siento todavía muy boluda en muchas cosas. ¿Soy bastante boluda? Soy bastante boluda. Y necesito que algunas de esas boludeces aflojen un poco. Porque yo sé que son boludeces, pero necesito que aflojen. ¿Vas a darme un ejemplito? Cosas que tienen que ver con lo vincular. Lo importante que es la mirada del otro. Ok. Igual eso, hay gente de 60 todavía pensando en eso, pero... Yo no soy tan estúpida. O sea, vos te das cuenta de que... O sea, es como si tenés la teoría pero no la práctica. Exacto. Y vos te das cuenta de que... Bueno, eso ya arrancaste. Es como que estoy diciendo... Estoy preocupándome por algo que no está pasando. Y me estoy preocupando mucho al punto de que me está complicando. Pero vos te decís eso a vos mismo. Claro, y no cambia. O sea, ya empezaste a cambiar. Ya empezaste a cambiar. Puede ser, puede ser, puede ser. Tarda un rato después en la práctica. Sí, y también quiero ser más... Como que me chupé todo más un huevo. Hacer todo como se me canta el orto. ¿Qué fue eso? ¿Un portazo? ¿Un portazo invisible? Sí. Yo hago... Ah, hijos de puta. Hago lo que se me canta el orto. Eso quiero. Y también quiero dejar de enamorarme de estúpidos. Y eso parece que deja de pasar a los 30. Deja de pasar cuando vos quieras que deje de pasar. No, bueno. Pero estaba todo el tiempo ahí. Y de repente... Y de repente me han dicho que las relaciones post-30 son mejores que las relaciones pre-30. Las relaciones post-30 lo que veo también es que la gente ya le da paja a la boludez. Es como, no, yo para boludez ya no estoy. Claro. Entonces vamos, vamos a hacer la cosa bien. Incluso las cuestiones como de la hegemonía o esas cosas también aflojan. ¿Qué es la cuestión de la hegemonía? Yo siento con la gente de 30 que conozco que no están hablando todo el tiempo de quién está bueno, quién no está bueno. Cómo estás, si es lindo, si no, si no sé qué. Es como, bueno. Es que ya aprendiste para esa edad, o para menos yo aprendí ya esta edad, que está re bueno y es re lindo. Dura 10 minutos. Son cosas tan extrañas. ¿Quién, cuándo y dónde y por cuánto tiempo y en qué contexto es re lindo y está re bueno? Tipo, todos los parámetros de la belleza. Sí, pero siento que los 20 están muy focalizados en eso. Puede ser, total, sí. O sea, no. Porque una cosa medio adolescentona también, como. Claro. Eso está re bueno, quiero tocarlo. Sí, que igual siento que siempre te pasa, es estar re bueno, quiero tocarlo, pero con otros, con otras cosas, digo. Con más info, claro. Claro. O estar re bueno, quiero tocarlo, pero es un boludo, entonces no lo toco. Claro. Y como con la presión que tiene uno por estar lindo todo el tiempo, después decís, bueno, chúpeme los dos huevos vos, tu vieja y tu viejo también. Bueno, pero repito, si vos estás diciendo esas cosas ahora, siento que el cambio ya arrancó. Sí, sí, sí. Porque también no es de un día para el otro. Pero ya tenés 27, después 28, después 29, después 30. Claro, porque yo no estoy tan cerca de los 20 como de los 30. No, claro. Hace un año que ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. Sois una mujer. Soy una mujer adulta que tiene un auto que hoy me arrancaron un vidrio, un camionero que pasó por acá. Contale a la gente que hiciste algo que, bueno, esto podría ser distinto a los 30 quizás. O al revés, quizás ya es así porque ya te chupa un huevo todo. Puede ser. Yo igual tengo un nivel de capacidad de me chupa un huevo. El otro día Elena me lo decía, tipo, tenés una capacidad de que te chupe todo un huevo que es rara. Ok, pero puede ser una buena herramienta, ¿no? A veces está muy bueno, a veces no. A veces puede ser peligroso. Como hoy que podrías haberle dicho, che, pagame la bolladura. Es así, contá. Yo estaba en la calle. Contale a la gente. No, bueno, yo estaba en la calle. No, y un camión me tocó el auto y me lo abolló un poquito así y me arrancó el espejo. ¿Te arrancó? ¿Nivel quedó tirado en el piso? No. No. Ahora lo pude volver a poner, lo puse. Está todo bien. Más o menos. Le arrancó la cosa que lo recubre, no importa. Pero yo cuando pasa eso, lo miro, me mira y le hago. Y me hace. Y me fui. ¿Y él se dio cuenta de que pasó eso? ¿No estaba respondiendo tu gesto? No, no, lo vio. Ok. Pero nada, pasa que ahí se tenía que hacer todo el coso del seguro y me daba paja, no tenía ganas. Perdón. No, no, es tu auto. No me pidas perdón a mí, a mí me he hecho un huevo. No, no sé, yo estoy como desganada también con esas cosas porque no hay plata, es toda una mierda, todo cuesta mucho. Che, tengo un buen día de pelo, quiero decir. Estás muy bien de pelo, hay que observarlo. Estás mostrando así como, che. Sí, sí, Gonzalo, hacete un... ¿Esto cuándo sale? El lunes. Sí, sale hoy lunes 24. Bueno, faltan dos días para mi cumpleaños. Sí. Y también dos días para que salga mi canción Fit Elegante. A ver, eso te iba a preguntar. Y hay una chica, ¿quién es esta chica? Esta chica se llama MJ, como MJ. Sí, ¿se pronuncia MJ? Sí, MJ. Es una mexicana que hace grandes canciones, muy trapera. Tiene un tema con Six X que dice... El barrio lo hicimos un strip club. Buen tema. Y mi discográfica me une con ella en un camp de artistas para hacer canciones. Empezamos a hacer nuestra canción, pinchi, 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 pinchi. Y de repente nos dicen, che, va a venir Elegante a la cosa. No con nosotras, sino a la cosa. Y nosotras decimos, bueno, hagamos otro tema, que no sea este que hicimos, que es muy popero. Hagamos uno en el que él se pueda subir. Si llega a pasar que el chabón tenga ganas y viene. Y nos pusimos a hacer una especie de funky brasilero. Mira, una mierda que no estaba buena. El chabón llega, escucha la primera canción y se pone a escribir. La que no era para él. Claro. Sí. Y su manager le dice, che, pará, no, no. No es esa. Esta no es para vos. Nos vamos. Y al rato me cuentan esto y yo digo... ¿Perdón, R? Si se copó, se copó. Claro, pero además, traelo ya. Bueno, la cuestión es que escribió su cosa quedó increíble. O sea, queda muy bien hecho ahí. Sí, yo lo escuché ya. Ah, ¿vos ya lo escuchaste? Bueno, muestras de vos. Ah, bueno. Quedó increíble su parte. Él queda muy bien con la canción. Le queda muy bien hacer pop. Es una canción re contra Nasty. Es re Nasty. O Dinasty. Y es novedoso para Elegante estar haciendo eso, me parece. Es re novedoso para Elegante. Es como algo que él nunca hizo. Tipo, no tiene que ver ni con reggaetón, ni con RKT, ni con rap. O sea, es tipo... No sé. No sé. Es para un boliche gay. Es para un boliche gay. Yo la voy a pasar en Felisa. Me encanta. Yo quiero que Elegante empiece a tener como fandom gay. Es increíble. Siento que es clave. Sí. Tipo, lo van a acosar un poco, puede ser. Ya pasa ahora. Sí. En este canal, sobre todo. Sí. Se habla mucho del tema. Es que realmente es muy hot. Pero además de ser muy hot, es muy talentoso. El chabón escribe muy bien, muy rápido. Es un capo. Y el otro día filmamos nuestro video, que también había gente muy hot en el video. ¿Y eso sale ahora el 20? El 26. Ah, ¿el día de tu cumpleaños? Sí. Ah, Godeto. El día de mi cumpleaños y yo canto con Sindicats. Sí. Es mi cumpleaños y sale el tema con Elegante. Listo. Junio es un gran mes. Junio es un gran mes, pasan cosas, hace un poco de frío, que igual hizo calor un par. Este es un verano. Es raro todo. Yo estoy más corto. De hecho, esta es la misma remera que usé para grabar con Dani. Así que sí, grabé los dos videos el mismo día, ¿sabes? El que sale el jueves y el que sale el lunes. Bueno, pero hoy lo hicimos... Fue medio improvisado. ¿Qué? ¿Te gustó el primer mensaje? Sí. ¿Lo leemos? ¿Pero estabas contando algo? No sé, pero me hizo reír. ¿Esto te gustó más? Ella tiene 19 años y dice, me curtí al ex de mi mejor amiga y ahora no puedo mirarla a los ojos. Y lo bien que haces en no mirarla a los ojos. Traidora. ¿No? ¿No la mera? No, igual, a ver. ¿Hay una canción? ¿Cuál? Amiga traidora. ¿De Karina? ¿De Dalila? No sé. Todas las canciones de esa gente son amiga traidora, amiga envidiosa, amiga mentirosa. Mentirosa. Y si no, el chabón. Sí. En mentiroso, envidioso y traidor. Porque la cultura argentina, el tango, la cumbia, el rock, es muy dramático. Es muy dramático. Pimpinela. Es muy de pelearse con el otro, ¿no? Y que lo que te acaba de pasar es terrible. O sea, no es tipo, se cogió una... No, no, es mi sueño. Elote tuve que... Elote la canté en un homenaje a Sandro. Sí. Muy divertido. O sea, fue... Deberías haber venido, la verdad. Me llegaron cero invitaciones, perdón. Perdón, es que yo no sabía si a la gente le interesaba o no, entonces no invité. Porque de hecho, al principio me confundía a Sandro con Cacho Castaña y dije, esto está re escrachado, mejor no digo que voy a hacer esto. Nunca había visto tantas señoras juntas. Claro, el público, me imagino. Todas las nenas de Sandro que ahora tienen de 80 para arriba. Y vos cantaste para ellas y ellas cómo te recibieron. Increíble. O sea, tipo... Pero así, tipo... Como si fueras él. Es que ellas tienen mucha sed de Sandro. De hecho, salíamos afuera cuando terminamos y venían tipo... Ay, nena, sos muy rica, no sé qué, bla, bla. O sea, tipo... Increíble. Que ellas gustan de un chabón, ¿entendés? Claro. Que se murió hace 20 años. Es como ser fan de Justin Bieber. Claro, pero tiene mucho que ver que gustan del chabón. No es como chequee rolones. Es que, ¿sabes qué pasa? Era una época, estamos hablando de los 60, 70. Era una época en la que la sexualidad de las mujeres no existía. Claro, estaba más reprimida que una marcha con jubilados... En Pato Bullrich. Dijo un montón de palabras, ¿entendió? No podías decir ni que te masturba. El orgasmo femenino, o sea, imagino que existía... Es un mito. Ahora todavía hay gente que rompe la bola con eso, imaginate. En pequeñas parejas de lesbianas escondidas debería existir el orgasmo femenino y ya. O sea, porque después realmente no había contacto con la sexualidad femenina, no existía. Entonces, sale un señor todo sexy con los pantalones apretados a tirar pijazos al aire diciendo... Voy a ser re temida en el madrigal. Todas las miras tipo... Por favor, más de eso. Claro, claro. Que en mi casa no hay. En mi marido no me hace eso. Él la subía al escenario, les hacía una vueltita. O sea, yo lo pienso y digo... Claro, boludo. Ay, deberías haber subido una señora de una vueltita a una señora. Ay, me hubiera encantado. Momento lesbisandro. No les interesaba para nada igual. No, no, no. Pero había un señor que canta flamenco que se llama Maxi Serral, muy bueno. Que era un señor medio hot. Que cantaba ese que dice... Yo te amo. Yo te amo. ¿Dice yo? Y un poco dice yo la canción. Mira. Y las señoras no te puedo explicar. O sea, sacadas. Estaban a punto de tirar abajo el CSK. Nada, muy divertido. A todo esto lo que quería decir es que las letras son muy intensas. O sea, a un punto que decís... Claro, o sea, nuestra cultura es así. Las del tango también, boludo. Tipo, ese que dice... Sonia, Sonia, tu cabello es negro. Que relata... No tenemos letras de pasividad. No es tipo todo tranqui. Call me maybe. No, no. Call me confirmado. Quiero leerte esta letra. Ya vamos a hablar de la cuestión, eh. Pusiste Sonia letras. Y apareció la palabra Sonia escrita con letras. Dice, la inmensa extensión de las estepas cubierta por la blanca nieve están. Y dentro de una celda un hombre está, sus ojos afiebrados ven fantasmas y canta una canción que hace llorar. O sea, un señor está preso. Julio Jaramillo. Es un señor que está preso. Y dice, Sonia, Sonia, tus cabellos negros. En mis sueños mil veces besé yo. Nunca yo podré olvidarte. Tú del Volga eres bella flor. Mi existencia muere encerrada en esta gran prisión. Y antes que la nieve me apresione el corazón, quiero que llegue a ti mi maldición. Después me dicen a mí, resentida. Y dice, cuando eras mi esposa yo te amaba, con mi amor la vida yo te di. Y ciego de pasión no adivinaba aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran presa y a un hombre vi que el cuello te ciñó. Entonces mi puñal hundí en su pecho y el juez tan solo a mí me condenó. O sea. Yo no sé si existes. Nada de este mundo llega a mí. ¿Cuántas noches sin dormir van hasta ahora? Papá. No. Soy una loca de Sanrio. No, el asunto es que el chabón ve que su mujer Sonia lo caga y él le clava un puñal en el pecho al señor. Y a ella. A ella también. Claro, y después dice algo. Es un capítulo de Game of Thrones. La nieve, mataron a todo el mundo. Lo que digo es que somos una cultura. Ahora ya veo que este pibe no es argentino y se me va toda la teoría de la mierda. Pero no importa, si vos buscás Mario, Luis. Sí, yo entiendo lo que decís. Todas las canciones son como desde el más profundo del corazón y van a muerte y sangre así al toque. Exacto. Sí. Y, bueno, no sé qué mierda tenía que ver con garcharte el novio de tu amiga, pero está muy mal lo que hiciste. Eso no se hace. Cierto que estaba hablando de eso. Sí, no es el novio, es el ex. No me importa. Bueno, sí me importa. Hay que ver qué clase de ex es. Claro, si le chupo un huevo de lo mismo. Si le chupo un huevo de lo mismo, pero mirá si es un ex, sería muy feo que sea un ex que a ella le duele todavía. Esos que importan, qué feo. No se hace. Yo lo he hecho. No se hace. Y lo sé porque yo lo hice y me di cuenta que no se hacía. Es que no se hace, vos. No, es la cosa que menos se hace. Con los amigos, no se jode. No, no. Cosa que no. Además, realmente, Negri, hay mucha gente en el mundo. No vayas a cogerte al ex de tu amiga. Los amigos son lo único que importa. Cosa número uno, los amigos. Cosa número dos, los amigos. Cosa número tres, las ganas que tenés de estar con alguien. Sí, garchate a otro, garchate a un amigo del ex y hagan chistes al respecto. Bueno, igual ya está, ahora ya lo hiciste. Pedile perdón. ¿Ya lo sabe o no lo sabe? No hace falta que lo sepa, me parece. No, no sé. Creo que es peor que encima vayas y se lo diga. Ya sé que si no se lo dice es un secreto y bla, pero... Es raro no decirle eso. Pero si se lo dice, o sea, no solo lo hace, sino que encima hago que te enteres de que lo hice y vas a vivir toda tu vida con este dato. No sé, me parece... Pero si no, no se va a enterar. Eso es importante. Para mí esas cosas se cuentan cuando si no se va a enterar. Ah, voy a decir que hay gente que se entere de otra manera y va a ser peor. Claro, si eso sucede, le tenés que contar. Si no, quizá no le cuentes. Pero también va a ser raro mantener un vínculo con una persona a la cual cagaste de esa manera, teniendo que tolerar la presión en tu alma de que traicionaste la confianza de tu mejor amiga. Yo, además, creo que realmente cuando alguien es tu amigo, por alguna razón, las parejas te dejan de atraer. Claro, no querés hacer eso que hiciste. No. Quizás no la querés tanto, Tomía. O le tenés envidia. No querés nada a nadie. Estás bastante falsa y culeada. Puta, me reí. Siempre la guardé más. Ella tiene 25... ¿Puedo leer otro? Sí. Ella tiene 25 años y dice Me diagnosticaron bipolaridad hace un mes y me cuesta mucho aceptar que no puedo confiar en mi propia cabeza porque siempre me juega malas pasadas. Bueno, pero la cabeza que... Primero... Esto nos va a molar nosotros. Sí, pero si le dieron diagnosticación ya está en terapia. Claro, pero digo, ¿qué le vamos a sumar nosotros? Que sabemos esto. Yo te puedo sumar que es bueno aceptar que no podés confiar en tu cabeza porque tu cabeza te dice cosas horribles. Pero la cosa que la va a salvar también es su propia cabeza. O sea, también es ella misma. No nadie. Pero lo que ella se refiere son a las voces. Las voces. Las voces que te dicen... Son retro las tu voces. ¿Así hablan? Sí. No, no les creas nunca. Es bueno. Yo cuando asumí eso, como mi cabeza me va a decir un montón de cosas horribles que yo no tengo que escuchar, me dio mucha calma porque deja de tener tanto peso lo que te dice tu cabeza. Es bueno, boludo. Estaba mirando recetas de ramen porque tengo ganas de hacer ramen. Es difícil. ¿Pero qué es lo que cocinan los fideos? ¿La sopita? La cosa es así. ¿El todo? Por un lado tenés un caldo. Hay siempre un huevo flotando por la mitad. Delicioso y perfecto. Ok. Sí. ¿Y ese huevo, ¿en qué diferencia otro huevo que hago yo en mi casa? No, no mucho. Tiene poco tiempo de cocción, o sea, 6 minutos. Ah, porque lo amarillo está medio baboso. Claro, está babé. Y después lo dejan... Uy, estoy tirando algo. Y después lo dejan en un tupper con salsa de soja. Ah. Entonces está medio marroncito. Ok. Lo marinan. Y después lo pones así abiertito y la cosa es que haces. Un caldo que tiene que ser espeso y rico. Por otro lado tenés que tener unas verduras específicas. Tenés que tener una carne en específico y tenés que tener honguitos. Y además de eso le pones el huevo. ¿Y vos me vas a cocinar eso a mí? ¿Un día? Sí. Porque, ¿sabes cuántas veces comí ramen yo en mi vida? Cero. Cero. ¿Podés comer el primer ocho por mí? Por favor, sí, increíble. Ay, me encanta porque ella tiene 30 y medio que estábamos hablando de los de 30 y mira esto. Dice, me gusta una y no sé cómo hablarle. Me pone nerviosa. Necesito un consejo. No la quiero agregar a Instagram. La veo en el trabajo hace meses, todos los días, pero en cinco meses de pedo pude saltar una hora. Ella tiene 14, no 30. Me encanta igual. Como te gusta alguien te pones medio así. Sí, como te gusta alguien for real. Que pasa a veces, muy pocas veces. El otro día vi una peli que es de una chica que tiene 30 años y sale del clóset a los 30 años, ahora. Como que dice, soy una pelotuda, tardé mucho, ¿por qué tanto? No sé qué, no sé qué. Y toda la peli en realidad se trata de su vínculo con su mejor amiga que la quiere mucho y que depende un poco de ella emocionalmente. No importa. No se trata de eso. Pero hay una piba en el laburo que a ella le gusta y que todo el tiempo le está como tirando medio onda, no sé qué, no sé qué. Y efectivamente se juntan y cuando se juntan, cogen y es tipo, wow, le huele la cabeza a la piba y la otra es como, bueno, listo, gracias, nos vemos. Claro, porque ella tiene experiencia y vida con eso. Sí, ¿y sabés qué pasa con eso en la peli? Nada. Bueno, entonces no tiene tanto que ver con esto. Solamente la edad de la mina. A lo que me refiero es que no es tan grave. No, no, claro. No hay que entrar. Pero lo que no entiendo es por qué dice, no la quiero agregar a Instagram. Reagregá la Instagram. Es una re forma de entrar. Y es una buena herramienta. Hace cinco meses que la ves todos los días. Sabe quién sos, se ven en el trabajo. No, y también. Agregá la Instagram. Conocen un poco más. Tiene que haber, o sea, el Instagram es una buena herramienta porque le contestás una story, como que tenés más maneras. Sí, es como la cosa principal que todo el mundo usa para esa clase de cosas. Pero también yo creo que está bueno hacer el ejercicio de en algún momento intentar relajar lo más posible y decirle Che, qué lindo eso de tu encendedor. ¿Qué? Ay, ¿viste lo que pasó el otro día? ¿Viste que mi ley? Sí. Soy lesbiana y vos a Rele hablás. Ah, ¿no sabemos eso todavía? Claro, eso también está bueno chequearlo en Instagram. Yo soy pro Instagram. No, obvio. El otro día fue un chico lindo a Olga y lo empecé a seguir y me empezó a seguir y subí una foto a ver si me la likeaba y no me la likeó. Me quiero matar. Así de fácil es. Sí. Ya te iba a likear el primer día que se seguían. Sí. No, para mí no hubiese pasado. No sé si el primer día pasaron un par de días. Ok. Pero era re lindo. ¿Viste? ¿Vos leíste a él un like? No. Bueno, dale un like. A ver si te responde un like. Le dio hoy, porque hoy subió algo. Ok, bueno. ¿Viste que hacen lo de los primos? Pará, que esto me quedé pensando. Porque yo estoy pensando unos likes que me di con alguien. Pero yo creo que es laboral. ¿Me entendés? Como a un guitarrero. Como yo, que toco la guitarra. ¿Qué paja eso? Me quedé pensando. Cuando trabajás con gente linda es muy difícil. Tengo que esperar a ver si me da like en una foto, por ejemplo, de mi cara. Claro, es que es eso. Cuando sos minas hubiese una foto medio en pija, medio en corpiño. Pero un varón medio en bolas es raro. Yo me puedo poner un corpiño. ¿Qué pasa? Hola. Sin dudas llamaría la atención. Sí, pero no sabes por qué te la está likeando. Claro. Ja, ja, que era así eso. Se puso un corpiño. Sí. Ok. Para mí hay que averiguar primero si está para esa o no está para esa. Pero bueno. Y Instagram me parece la mejor forma de lentamente ir sabiéndolo. Porque sí, qué sé yo. Qué sueño. A ver, él dice estoy en una situación que a mi edad no es tan normal, creo. Tiene 23. Me hago pis cuando duermo. Tiene 23 y dice me hago cargo de mi casa y de mi familia. Vivo con mi mamá y mi hermana. O sea, él las mantiene. Y también me hace impresión para que estudies sin dejar el trabajo. Bueno, esas dos, ¿qué les pasa a esas dos? ¿Tienen algún tip para poder balancear esa responsabilidad? No, no. Yo nunca estuve en esa situación y creo que vos mucho menos. Porque ella más lejos estuvo aún de hacerse cargo de cosas. Ah, re malo. No, que no nos preguntás. Creo que es algo que tenés que sacar para afuera. Hablarlo con tu familia. Con ellas dos. Decirles, che, yo me rompo el lomo. Coperen. Sí. Tírenme la buena. Yo lo hago. Me gusta. ¿Por qué no estudian ustedes mientras? Te conviene estudiar. Tiene razón tu mamá. Claro, pero... Te conviene estudiar. Pero también conversalo. Tipo, che... Che, bueno, yo estudio pero ustedes trabajen ustedes. Algo. Bueno, pero la mamá la hermana tiene seis años. O están todos en una silla de ruedas menos él. Claro. O no existen la mamá y la hermana. Uh, es un re mambo psicológico. No, no, para mí eso. O sea, hacelo porque está bueno pero charlalo. Decí. Che, miren que yo... ¿Él quiere estudiar? ¿Vos querés estudiar? ¿O qué? No sé. Está bueno que estudien. Bueno, porque... Bueno, pero no sabemos nada de él como para decirle... Conta un poco más también, ¿viste? Sí. No. Había uno que empezaba creo que puedo ser bisexual y una carita como de... No. Dice 18. No. Creo que puedo ser... Ya sos... O sea, está mal. Yo no voy a decir a nadie qué es lo que es. Primero, no vengan acá a preguntarnos a nosotros qué son ustedes. Pero cuando dicen... Seguramente son putos. Ay, siento que quizás... Nunca un siento que quizás se resolvió en... No, al final no era. Cuando dicen creo que me gusta creo que soy gay creo que... Todos los creos de ese tipo de creos siempre son que sí. Además, no tenés la teoría de que... De que... O sea, no te digo ser bisexual pero que... Bueno, no sé. Capaz es... Es raro lo que digo pero... Yo no sé si es tan difícil... A la gente le gusta a la gente. Sí. Si te parece que te está gustando gente. Como ser bisexual que significa gustar de dos géneros que existen. Sí, sí. Porque solo hay dos. No. De los otros géneros. Viraba la conversación del Canal de Leyes en un lugar muy raro. Digo, me parece que eso es lo básico o me equivoco. Como que en general te gusta la gente y en algún momento empezás a ver que te gusta más una que otra. Como decís que estamos acostumbrados a que por defecto somos hétero pero quizás por defecto somos bi después vemos que nos gusta más. Sí. Está buena esa forma de verlo. Me gusta. O sea, no seas bi porque bi siento que es muy hablar de dos. Sí, o sea, por defecto no tenemos ninguna etiqueta y después si nos sirve una etiqueta la tenemos. Claro. Bueno, entonces a vos ni leímos el mensaje pero empezaba así creo que soy bisexual. Bueno. Lo sos porque naciste así. Y después te acomodás en algún lado. No, como que si crees que hay una etiqueta que va con la forma de sentir las cosas bueno, después vemos si encaja o no encaja es esa etiqueta es otra. Porque después te dicen que estás diciendo que invisibilizás la bisexualidad. Yo lo que digo es que las palabritas las funny words para describirse las cosas es lo último que pones. Primero ves quién te gusta si te gusta mucho tú tampoco tú a veces y después vemos qué palabra le ponemos si te hace falta la palabra. Sí, como que yo siento que eso en general me parece más raro definir que te gusta esa gente y otra no que no definirlo y que sea tipo me gusta el que me gusta cuando me gusta. Porque si no que o sea, si vos mañana te gusta una piba X que conoces por la calle que tenés que salir del closet boludo yo re podría pasar ya ha pasado por eso te digo o sea, no sé si vos pero esa gente que es tipo soy trolo que las minas no sé qué y las minas no sé qué ¿alguna vez te puede pasar? ¿o qué? claro ¿o no? A mí me parece que sí qué sé yo lo mismo esos que te dicen no, yo ya probé y no yo tengo un amigo que que está clarísimo que algunos varones le atraen en general le atraen las chicas pero ahí está clarísimo que algunos varones le atraen pero él te dice como no yo ya probé y no, no como que no quiere entrar en la en la categoría sí macho es el que probé y no le gustó claro él te tira esa como yo soy bien macho porque ya probé y no me gustó pero ¿cuántas veces probaste? claro ¿lo probaste todo? claro probar es una no son cien pero además darle un beso a un chico es probar los hombres tipo ¿me entendés? sí los hombres no sé hay gente allá afuera pero es como si yo te dijera que yo ya probé la heterosexualidad es como cuando la gente te dice como no bueno tal los varones no sirven para nada o las mujeres no sirven para nada es como bueno no importa mucho si ya tuviste malas experiencias porque probablemente las sigas teniendo ¿me explico? claro lo que digo como cuando dices no ya está los varones no sirven para nada sí estamos de acuerdo pero igual vas a seguir ahí porque la gente te atrae y te gusta no es algo tan como definitorio que vos podés decir listo ahora yo nunca más una mujer nunca más un varón no me enchilo huevo boluda a la gente le gusta a la gente y nos dejamos de hinchar las pelotas y muchas veces terminamos teniendo vínculos platónicos porque no nos animamos a definir que efectivamente te gusta esa otra persona y no es solo que te atrae como tu amigo ¿cómo me está costando armar hoy las oraciones igual? hay noni hay hambre tengo mucha hambre tengo ganas de comer una conocida marca de hamburguesas que sacó una que tiene huevo sí dos huevos lo vi vi la propaganda eso quiero yo hoy conocida marca con nombre de aderezo soy trans pobre y vivo en el norte de México así arranca un tema así arranca una peli que gana el Oscar soy trans pobre y vivo en el norte de México acá no hay nada de leyes para personas trans y yo quisiera hacer el cambio de papeles antes de entrar a la universidad pero como dije antes soy pobre trans y vivo en México no tengo el dinero para viajar a la ciudad de México quitarle por más de un mes pagar todo y además pasar por el estrés que es hacer el cambio de papeles pasa el chabón tiene que hacer el papeleo de ser trans sí se hace en la ciudad de México él no vive ahí vive en el norte y es pobre sí y trans pero aún siendo la capital del país dice tampoco hay tantas leyes que nos hagan la vida más fácil no es Argentina es México necesito un consejo carita triste bro yo te amo con todo mi corazón pero ¿cuál es el consejo que yo te puedo dar? que hagas dedo hasta la ciudad de México es una cosa que pasa tan lejos de mi casa esto en todo sentido yo quiero saber qué tan importante para vos es tener tu DNI ya ¿hace falta hacer el papel? porque quizá podés juntar unos pesicos lo dice lo dice acá la razón por la que quiero hacer todo antes de la universidad es porque quiero estudiar con una beca en Japón y como te imaginarás es todo un lío hacer el cambio de nombre y género en ese tipo de documentos en Japón claro imagínate después se va a Japón el chabón el chabón es muy yo averiguaría también o la chabona no puso sus pronombres ok yo averiguaría también cómo es ser trans en Japón porque si te va a hacer una tortura quizás no tiene tanto sentido y ya tenés la beca porque si si hay gente trans de México zona norte que escuche esto me ayudaría sí obvio comenten chat pero gente de México trans eh ¿sabes que debe haber seguramente? bueno igual estoy pensando con mente de Argentina pero debe haber gente sí una colectividad un grupito una cuenta de Instagram que sea tipo trans México o algo así a los que vos puedas ir y pedirles ayuda concreta trans pobres del zona norte de México sí no pero en serio o sea debe haber algunos unas personas que hagan ese tipo de cosas que te ayuden a completar el papeleo que quizás sean de Ciudad de México y te ayuden a hacerlo a la distancia ojo porque estas cosas existen es así se cortó el video culo grande cinturita XS porque me quedé sin batería y nos fuimos a comer un llamado de emergencia fuimos RuPaul SOS y ahora estamos acá de vuelta dale para a ver dale un mes esperando la gente para hacer un video que no salía espacio seguro y vos ahora te ponés a cantar estuvimos muy cantadores de este video dijimos muchas canciones dijimos canciones el capítulo de RuPaul fue una mierda sí tranquilísimo no estuvo bien el primero de All Stars 9 All Stars 9 cuántas temporadas hacían es que RuPaul hasta que no se muera no va a dejar siempre es como medio lo mismo forever and ever bueno tampoco hola 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 chistes si puedes amarte ¿cómo vas a amarte a alguien? no no se ríe se ríe así que no mueve la cara es ese es eso está escuchando María tenemos un plug in tenemos una un plug anal un plug anal se va a laión el plug anal de este capítulo el plug anal de este programa ay que bien se acercan a este celu tenés que cantar la canción para entrar la que vos quieras si querés podés cantar podría acercar al final romperse el cristal de mí podría matar podríamos hacer un concurso de agudos de Ale Sergi y que vengan todos los trolos y bueno acá hoy hay karaoke sí tengo un trauma con el karaoke mi viejo no soltaba el micrófono nunca entonces era por las 5 de la mañana rem pedo y yo como viejo hasta vámonos por favor yo soy tu papá yo soy tu papá porque salgo con tu mamá hice ese chiste el día del ¿qué es esto? no es mi billetera no la voy a abrir no hay nada a ver podemos ver en tu billetera Luca dos subes tengo mi cédula chilena creo ahí también es licencia de conducir de Chile horrible ¿no podés manejar un auto acá? sí creo que sí puedes jugar mal al LOL con eso ¿por qué? no juegas mal al LOL ahí fue voy a dar cuenta de que no entendí el chiste sube carguenme la pasa el código y así escuchaste que el banco nación tiene la tasa más baja ¿dijo eso? tiene un chivo de mercado pago banco nación tenían unos penes tiene raros que la gente pasaba por la ventana y decía algo no porque la nueva de mostaza está barro ahora che que rica igual que estuvo estuvo buena posta guerrera que estuvo no hablamos de lo rica que estuvo estuvo rica la hamburguesa del Dibu ¿es del Dibu? todas las hamburguesas de mostaza son del Dibu ahora ¿por qué? él trabaja en mostaza sí evidentemente le pagaron siempre a él SOS cualquier no yo 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 voy a leer eso yo yo él tiene 18 años y dice no le puedo contar a mi amiga que hablo con un pibe en específico porque ella se enoja y me deja de hablar ellos no fueron no fueron nada y ella le tiene asco incluso pero odio no poder compartir mi felicidad con ella porque se enoja ¿estoy mal yo? no ¿qué te pasa a la mina esa? ¿qué sos amarga? hay amigas que se ofenden cuando estás con un chico ¿pero qué? ¿le gusta al chico? ¿no le gusta al chico? dice que estuvo algo así no me deja hablar ellos no fueron nada o sea al si no fueron nada le tiene asco dice le tiene asco no hay amigas que se ofenden cuando hablas con un chico porque el celo no es con el chico es con vos claro porque no toleran la idea de que vos no estés 100% disponible para lo que bueno pero entonces respondiendo a la pregunta ¿estoy mal yo? no está mal ella está mal con mi amiga y cuanto está mal él por estar ahí amiga date cuenta para mí cuanto antes te tomes el palenque de la gente no bueno hablale decile che sos boluda yo voy a hablar de este chico que me gusta si pero sabes que me pasó no tengo que trasgazar mi experiencia a ver si lo vas a terminar contando porque esta es la sección donde hablas vos al final de tu vida personal privada o tuya a mí me pasó con una amiga en particular que yo tenía un novio y le molestaba y me peleaba me peleaba me peleaba y hasta que en un momento dije bueno no le hablo más después de un tiempo dije bueno le vuelvo a hablar porque todo bien ya me había separado del novio le volví a hablar y con el próximo novio pasó lo mismo y al novio que tuve entre medio de esos dos se lo chapó siendo mi novio en Felisa te aviso te aviso yo cualquier cosa la vuelvo a ver y te digo vos decile si está chapando con ese pibe que era mi novio antes en Felisa la gente era un NPC que se quedaba haciendo la misma actividad hasta que en un costado de la habitación igual le ponías a hablar esto es lo que hacemos nosotros cuando nos juntamos mal ese hoy que miedo yo estoy en venta él tiene 22 años y Seba está medio en esta en septiembre cortamos con un vínculo bastante largo dijimos que íbamos a seguir como amigos y todo bien un par de semanas después propuse que nos juntemos pero después me hice para atrás porque no me sentía listo desde entonces no volvimos a hablar y aunque siento que quiero esa amistad no me animo a hablarle porque siento que quizás ya es tarde y no le interese más traté varias veces pero me paralizaba cuando le iba a escribir no que tanto boludo a veces cuando recién cortas yo siento que cuando recién cortas y como si bueno amigos pero como está recién cortado igual para un rato como que un par de meses y después hay bueno amigos no pero depende para mí tiene que haber un espacio pero no sé si full espacio quizás puede haber para mí es una fantasía aconsejenme yo estoy en esta depende de cada vínculo pero cuando recién está cortado por más que vos decís che te requiero y quiero seguir viéndote está muy recién cortado el pasto entonces hay que aprender los lugares nuevos es una fantasía que uno puede hacer así y pasar de pareja a amigo en un segundo en tu cerebro es una fantasía para mí va a haber un tiempito de reacomodo y después bueno arranca si es real que puede suceder y hay mucha gente que lo hace pero no es tu caso porque ustedes cortaron muy violentamente y no se van a volver a ver nunca más si claro si si de verdad me tiró una olla tipo todo en serio yo estaba haciendo un guiso y me tiró en la cara si ay no es verdad pelotudos son unos pelotudos yo tenía más pelo yo tenía el pelo liso si está muy bien el pelo está muy bien te haces co-wash no pero me pongo cremita de enjuague todos los días odia por medio para mí cuando cortas cuando cuando cortas con alguien es muy difícil al toque porque hay un montón de cosas que están ahí en juego todavía boludo y también tenés que hacer tu proceso y es normal y está muy bien te voy a contar hasta que tanto nos podemos pegar tipo duro porque los varones viven menos estás asumiendo que te está diciendo varón porque te está golpeando la cabeza pero tipo así no duele cuál es el límite cuál es el momento en que si empiezas a oler como que hay un golpe que es el más fuerte y cuando se abre cuando te desmayas el primero que se desmaya es como Homero y Bart jugando con las ollas en la cabeza literal la familia de Homero y Bart no eran ellas no ellas también ¿sí? sí en la casa Lisa Misa concuerdo del capítulo y que eran todas doctoras la chica para, para, para esto es rarísimo él tiene 23 él tiene 23 años y dice me gusta mucho coleccionar muñecas de todo tipo porcelanas, Barbies, Monsters pero es algo agobiante cuando alguien me pregunta y ¿a ti qué te gusta hacer? porque cuando cuento esto por alguna razón les incomoda hay un XD respeta el XD y ¿a ti qué te gusta hacer XD? porque cuando cuento esto por alguna razón les incomoda y la verdad son mi terapia las muñecas y no sé si debería buscarme otra terapia o mandar la mierda ¡uh! ¡no! ¡Daniel San! ¡Ew! ¡La atrapé! ¡Tona fratio! Usted no lo oí ¡Yo sí lo oí! Pero voy a seguir y la gente lo vea hice así y atrapé una mosquita ¿podemos solucionarle el problema a la persona? yo creo que no terminamos el Vinazis decía algo increíble al final como un plot twist soy asesino serial no sé si debería buscarme otra terapia o sea no las muñecas o mandar a la mierda a la gente que piensa que están poseídas y esas vainas para eso específicamente te dijeron que creen que están poseídas pero además para no es una terapia es algo que te gusta bueno cualquier cosa puede ser terapéutico claro está bien puede ser terapéutico pero esto no es una terapia si bueno no es una cuestión si querés tener una terapia tener una terapia pero también hay otra cosa que se puede decir que no hace falta que todos sepan todo lo que haces todo el tiempo de una ¿qué te haces? pasa que quizás hay un montón entonces se nota que tiene muchos y la gente va a su casa y ve tipo 800 pero a la gente es el que le da miedo las muñecas bueno yo colecciono muñecas me hacen feliz me gustan las muñecas no son peluches ¿qué me haces? tenés una pestaña tengo muchas no pero esta está en un lugar que no va una cara idiota una cara chilena hace con tu pulgar acá y pedí un deseo ¿lo pido ahora o cuando salgan a mi favor? no ahora si sale sale ok listo toma Gil pincha de tu madre no hace falta que todo el mundo lo sepa de repente la persona con la que tenés confianza que viene a tu casa y ve tus muñecas de porcelana es una cosa yo tengo cosas en mi casa que no sé si creo que todo el mundo vea si estás viendo esto ¿podemos ver fotos de las muñecas? lo digo ¿podemos pasar a segunda instancia de investigación trabajo de campo y después seguimos hablando? claro porque si vas a tu casa y las muñecas tienen todas una estrella vuelta en la frente si o no especificaste y son de ventrílocuo igual aunque para mí está bien o sea cada uno con su cuento para mí como pregunta manda a la mierda a la gente si eso es lo primero no mandas a la mierda a nadie simplemente no les cuentes o explicales también che no es tan raro son muñecas no pero la gente dice que les incomoda y que parece que eso es porque le preguntan ¿qué te gusta hacer? y él dice coleccionar muñecas claro si me preguntan ¿qué quiero hacer? no digo ¿qué me gusta hacer? no digo estar en mi casa jugando al LOL y rayando las paredes que es lo que más te gusta y arrancándome el pelo porque estoy esquizofrénica digo me gusta juntarme con mis amigos claro tomar coquita andar en skater tomar pepsi tomar merca tomar merca como la gente normal sí como argentino bien él tiene 21 años y pregunta ¿por qué es tan difícil el pasaje a la vida adulta? mira hace como 3 años que sos adulto no te va a dar no pero los 21 es monedad no 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 los 21 es monedad yo entiendo yo entiendo yo entiendo pero esa pregunta amigo te la vas a hacer a los 21 a los 29 a los 46 no termina nunca sí y la realidad es que nunca sos adulto del todo no es que un día decís que adulto me siento hay ciertas cosas que te hacen sentir un poco más adulto como por ejemplo manejar un auto o pagar una expensa sí pero yo ya pagué muchas despensas y la verdad me gustaría no pagarlas más claro pero dura lo que dura comparte un colchón yo cuando me compré mi primer colchón dije tener un animal que sea tuyo y no de tu familia eso es difícil tener un hijo que sea tuyo eso no hagas qué miedo la gente que tiene hijos nunca termina de pasar te sientes adulto mira cuántos años tenemos 22 31 y 26 ¿se sienten adultos? no no me siento adulto en momentos sí tengo momentos de adulta pero después es como estoy chiquito sí soy una boluda que hace lo que puede sobre todo en la Argentina libertaria claro cuando no tenés plata te sentís menos adulto y después vas con tus padres y les preguntas ellos tampoco se sienten adultos del todo y esto es una duda hay una peli que viene otra vez que se llama Comón Comón de Joaquín que en una escena como que Joaquín llama y dicen no sé qué hacer con el pendejo y la mamá dice nadie sabe qué hacer con los pendejos pero seguimos vamos adelante vamos arriba nadie sabe qué hacer con nada exacto no existe una escuela que enseñe a vivir dijo Mariano Martín dijo Lali perdón si es largo o es largo un poco dice eso dice hola dice hola Lichi bebé azul y se va Lion les cuento mi novio es muy tóxico a nivel no puedo ni tener amigas y mucho menos amigos mi ropa siempre es un problema y me tengo que vestir como él me dice porque si no todo mal sé que me limita a una banda y como yo soy muy apegada a él lo amo mucho trato de hablarlo siempre con él y me dice que entiende que a mí me haga mal eso pero a él le hace mal que yo haga esas cosas y que no es un capricho que es en serio yo sigo totalmente apegada porque supongo que es mi primer amor y por eso si me alejo siento que me estar arrancando el corazón me encuentro en esa situación hace más de un año help bueno si marca 9 y cuando yo te diga marca 1 1 separate hoy y hablaba en terapia mucho de tu separación y separate y no hay otra manera primero separate y después vemos te diría que así todo lo demás igual te digo al favor de la muchacha que es normal pasa a defender ya no no es normal que te pase esto a los 16 años tu novio de la adolescencia es un estúpido en general pero está bueno que lo sea cortar ir con otra cosa tranquilamente como si nada pasara no es el amor de tu vida no es la persona que más vas a amar en tu vida vas a amar muchísimo más a otro que también va a ser un pelotudo eventualmente o si está bien amar a gente con la que no estás necesariamente bueno pero eso es más difícil pero me vas a decir que lo dices o sea lo dices no 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 y está todo mal y tiene una lectura bastante ella como bastante lúcida de la situación como que claro ya entiende todo lo que está pasando lo único que está haciendo es quedándose y como que lo enumera trato de hablar con él pero no sé qué sabe dónde lo limita dice que no está bien pero el estar dice que si me alejo siento que me están arrancando el corazón va a durar un toque pasate el tiempo de estar triste porque eso también es parte de aprender a separarte y también hay una cosa que es cuando te separas de tu primer amor te duele como si te vas a morir en el momento y después nunca más duele así y que es mejor además pasarlo mal y para pasar a lo que viene a mí lo que me haría pasar muy mal es enterarme que la gente vio el video hasta el final y no se suscribió a este canal no dejó un comentario unos likes y se fue a ver todos los videos de espacio seguro tipo maratón ¿no? maratón perdón te interrumpí para poder hacer el enganchecito pero el enganchecito es más importante que el contenido del video ahí va es verdad que se suscriban y sí yo creo que ¿quieres decir algo más? perdón dice que no quiere no quiere más decir nada escucha mi música en dos días es mi cumpleaños o sea cuando salga el video ¿de qué eres? ¿a cuánto estamos? de cáncer 26 cumplo y nada mándenme regalos a donde puedan a las oficinas de guardia a la alias que ustedes puedan a mándenme plata a la alias Bebé Azul que es uno muy bueno no y siguen likeando mi tweet de Lichigay Bebé Azul capa nada Lichigay Lichigay es como decir lichi como el vecino de frente que te dijo que te iban a decir maricón ¿qué? el vecino de frente me dijo ¿el metalero? vos que te vestía así a vos te deben decir que sos mariconto el tiempo debe ser que me dicen sí ay no sé por qué me lo dicen claro por qué será que me lo dicen eso y nada prometemos no volver a dejarlos mucho tiempo sin contenido no claro no volver a pasar por favor igual se va a volver a pasar se va a volver a pasar muchas veces pero bueno podés ver los viejos videos sí y conseguirte un laburo honesto si no porque también digo todo el día al pedo mirando a los pelotudos hablando en frente de la cámara tampoco es algo para estar orgulloso pará 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 ¿cuál es tu programa favorito de Olga? soñé que volaba ¿el tuyo? me gusta mucho generación durada también la negra me fascina me gusta rechimusi rechimusi voy a copiar cortar esto acá y voy a etiquetar a rechimusi o sea que solo diga rechimusi el aplauso sí para que la gente para que el chabón diga soy querido el 22 es cumpleaños el 22 de ahora ya pasó ahora el sábado Evelyn Boto quizá la mujer más sensual de este país quizá te quité muchas veces esa frase con lindas mujeres en distintos videos bueno porque las minas están re buenas las minas una mina una mina hembra esa es tu manera de ser heterosexual a mi me gustan las minas hembra las minas que son las minas hembra porque fue a porro para hablar de las minas era para que entonces mina mina hembra medio un pipazo de crack una buena mina un aplauso para las minas también sí porque sin las minas no tendríamos madres ni vida ni vida porque las mujeres son nuestras musas que vienen a traer vida además ¿quién limpiaría la casa? nadie limpiaría nadie yo si no hubiera las minas encima si no hubiera mujeres ¿quién haría la comida? no me sale la letra no me gusta está buenísimo no tengo que ver la letra minas como el sol cuando amanece son las minas como el mar ah y también sale mi canción el con sin elegante y mi chingungins majo mi canción el miércoles que es MJ elegante bebé azul bajo corta la bocha va a revivir en algún momento de la canción elegante dice elegante que lo que 420 ¿no dice? no pero hace eh listo yo le diría elegante elegame por favor es como los featuring de los 2000 que era tipo el rapero no diciendo nada yo me bajaría los pantalones yo soy bien elegante acá yo me bajo los pantalones así y le digo elegante por favor decime la letra E y él dice eh y yo me lo subo y ya doy por terminado el acto es lindo lo que decís está muy bueno es muy buena búsqueda muy buena búsqueda sí para búsqueda es como mandar a alguien a cagar es como es una búsqueda así que sí es una búsqueda es conceptual el chabón le está viendo qué onda es una canción bastante guaranga la que hicimos muy linda muy hermosa y elegante dice cosas muy hot porque yo quiero decir esto él es muy hot él es muy hot en Argentina no por alguna razón no existe este cruce entre los pibes del RKT que es como nuestro rap o no sé bueno tenemos rap igual nuestro trap tenemos uno de nuestros raps pero es autónomo uno de nuestros raps como que yo digo yo comparo más a Playboy Carty con un pibe del RKT que con un pibe del rap de acá sí porque sí porque es más es más real no sé el asunto es que hay muy poca conecta palabra de rap pero entre chicas del pop y RKT y deberían retroalimentarse más deberían hacerse más como por ejemplo Teeny Elegante también pero hicieron RKT hicieron RKT para mí tiene que ser haciendo pop ellos sobre pop Miranda con quien hizo RKT de esos ninguno en un hotel Miranda no no para mí si en hotel Miranda estuviera callejero fino yo me vuelvo putas loca a ver me saco el bombachón y esta canción no tiene nada de RKT no tiene nada de trap no tiene nada de rap es elegante arriba de un pop bien de trolo para la maricoteca boludo diciendo cosas sexuales o sea qué linda palabra maricoteca perdón gran palabra maricoteca de hecho debería haber un boliche que se llama maricoteca hay una canción de Alex que ellos suelen pasar bueno pero una fiesta tiene que haber esa podríamos hacer que se llama así igual ya debe haber yo yo nunca vi y es muy hot de elegante y todos los trolos van a masturbarse a partir de esa canción no escuché no escuché bien como te gustó vamos a vamos a cortar este video que ya viene el otro día tapando la cámara el otro día mi ex libertario me dijo tendría que haber votado bien vamos queriendo ya un poquito no por eso lo podés volver a agarrar al ex libertario ¿sabes? ¿cómo me posumirá esto? ay qué pesado pero yo también quiero deja que la gente tenga sus momentos solo respetá los rangos 3, 2, 1 ya pero así es re difícil boludo tiene un montón de fuerza hay que aliarse contra alguien que soy chileno venganza ¿quién es el dedo tatuado? yo no sabía qué dedo era qué dedo bueno chau 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 termino chau 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 y